Hola mis niñas hermosos, ¿cómo están? Yo soy Andrea Zúñiga y estoy súper, súper feliz de tenerlos un día más aquí en mi canal. Mis niñas hermosos, ustedes saben que a mí me encanta contestar todas las preguntitas que ustedes me mandan a mi Instagram y qué mejor que hacer un video especialmente en mi canal contestando todas sus preguntas. Así que, comencemos. Te lo juro, me comen los mosquitos. ¿Me pasarías tu pack? ¿Cómo creen? ¿Cómo me mandan esa pregunta ustedes? Me mandan muchísimo que si les pasaría mi pack, pero la verdad es que, pensándolo bien, ¿qué les parece si van ahorita mismo a mi Instagram y publico el pack en una de mis historias para que todos ustedes lo vean? ¿Te gusta besar? Ay, esta preguntita está como medio rarita. Yo creo que a todos nos gusta dar besitos y más si es con la persona con la que sentimos realmente algo. Entonces, sí, sí me gusta dar besos. ¿Qué te gusta más en tus tiempos libres? Ay, la verdad es que no, no, no. Esta pregunta también me la habían hecho mucho o muchas veces. Lo que más me encanta hacer en mis tiempos libres y toda la gente se puede dar cuenta es que cada vez que tengo hasta cinco minutitos, dos minutitos, el tiempo que se hace a poquito o sea mucho, me encanta y me fascina dormir. Yo podría ser feliz dormida toda, toda la vida, te lo juro. ¿Te cae bien Kimberly Loaiza? Ay, la verdad tuve la oportunidad de conocer a Kimberly Loaiza. Es un amor de niña, un amor de persona súper noble. Puedo expresarme súper bien de ella y puedo llegar a decir que es una de las personitas más lindas que he conocido. ¿Cómo le haces para cuidar tu cabello? Pues últimamente lo he estado cuidando mucho ya que pues he tenido que estármelo planchando o haciéndome ondulaciones y por lo general lo estoy cuidando con muchos tipos de tratamientos caseros que yo misma hago en mi casa y si ustedes quieren un tipo de videíto así como diciéndoles que es lo que yo hago para cuidar todo mi cabello, déjenmelo aquí en los comentarios, díganme, Andrea quiero que hagas un video de cómo cuidas tu cabello y yo les pongo los tres tips que yo hago para cuidar mi cabello. ¿Aún eres virgen por alguna creencia? Ay, esta pregunta, sí, aún lo soy, yo creo que... Yo creo que esto nunca va a pasar. Esto nunca va a pasar. Esto nunca va a pasar. Ay, no, no es cierto, sí, todavía lo soy. No es por alguna creencia, siempre he dicho que si pasa eso sería con una persona que yo realmente considere que diga wow, me enamoré y siento algo muy profundo por esa persona. Solo así creo que se podrá dar ese paso. La verdad ahorita no me quiero precipitar a ay, a ver qué se siente porque pues no es algo como que diga es que ya lo tengo que perder. Creo que me voy a esperar hasta que realmente conozco a esa personita que valga mucho la pena y pues yo creo que sí, todavía soy. ¿Te gusta Juan de Dios Pantoja? Ok, sí me gusta Juan de Dios Pantoja, me gusta mucho. Pero su trabajo ya que desde antes de yo hacer todo esto de videos y así, siempre, siempre veía cada uno de sus videos. La verdad es una persona a la cual yo admiro muchísimo porque he visto como toda su trayectoria y cómo ha estado creciendo así desde que inició hasta ahorita donde está él posicionado. Y sí, me encanta muchísimo, pero muchísimo su trabajo. ¿Te gusta alguien en Badabun? No, la verdad no me gusta, creo que no. Aparte de que no me gustaría como mezclar el trabajo con lo sentimental porque obviamente influye mucho como si te peleas con esa persona o no dentro de tu trabajo. Como que no estaría tan cool, entonces no me gusta nadie y no creo que me guste alguien de mi trabajo. ¿Cuál fue tu primer video? Ay, mi primer video. Recuerdo que cuando llegué a Badabun la primera vez, pues fue así como de, pues estaba a prueba, ¿no? De que a ver si haces bien los videos o no los haces bien, a ver cómo te ves en cámara, cómo te desenvuelves. Y el primer video me acuerdo que me dijeron, no, pues sal a grabar a la calle. Y yo así, no, ¿cómo crees? Porque era algo que nunca había hecho. Mi primer video fue uno de preguntas en la calle. De verdad está increíble. Les voy a admitir que no fue el mejor video porque de verdad, mis niños, yo era pésima haciendo esto en la cámara. Digo, no es que lo sea ahorita mejor, pero ya me suelto un poquito, me desenvuelvo un poquito más. Pero mi primer video haciendo preguntas en la calle, sí fue muy difícil. Este video tuvo muchísima exposición, creo que llegó como a 15 millones de personas. Y la verdad es que no fue mi mejor trabajo. Y de hecho sí me dijeron así como que, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Y yo pues ya, déjenme, pero ese fue mi primer video y la verdad estoy muy feliz, lo veo y siempre se me pone una sonrisa porque fue con el video que yo empecé. Si no fueras youtuber, ¿qué harías? Ay, si no fueras youtuber, siempre me ha gustado esto de estar en medio de enfrente de cámara y grabando y actuando y todo eso. Antes de hacer videos para YouTube y trabajar para Badabun, siempre hice videos... Espérate, es que... Ay, me están picando mucho los mosquitos, llevo cuatro moscos que me están picando. Uy, antes de dedicarme a hacer videos en YouTube, me dedicaba a hacer películas para cine mexicano. La verdad es que siempre me ha gustado estar como frente a cámara y así. Creo que si no estuviera haciendo como videos para esta plataforma, me enfocaría mucho a seguir creciendo en el medio del cine. La verdad es que son personitas que yo en lo personal admiro muchísimo, muchísimo porque siempre han luchado por sus derechos. Y siempre he dicho, si a ustedes les hace feliz el estar con alguien de su mismo sexo, ustedes sigan luchando por eso. Que no les importe absolutamente nada de lo que diga la gente porque lo más importante es lo que ustedes sienten. ¿Volverías con tu ex? Ay, la pregunta. Esa pregunta, ¿cuántas veces me la han mandado? Me la han mandado millones y millones de veces. La verdad es que no creo regresar con mi ex, ni con él, ni con ninguno de los que ya he tenido alguna relación pasada. Porque creo que si ya se terminó, tenemos que llegar al punto de cerrar ese ciclo donde si se terminó esa relación fue por algo. Y no, no, no estaría cool como el volver. No. Yo creo que cada situación difícil que nosotros pasamos o que cada una de las personitas pasamos, porque claro que todo mundo tenemos situaciones difíciles, nos tiene que enseñar para, pues ahora sí, saber llevarlo, ¿no? Saber mantenerlo. Y siempre quiero mostrarles a ustedes como mi lado donde estoy súper feliz y así para transmitírselos a ustedes y que sepan que cualquier situación, por muy difícil que sea, nunca, 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 tienen que hacerlos ni sentir mal, ni hacer que agachen su carita, ni absolutamente nada de eso. Entonces siempre, por muy difícil o por muy fea que esté la situación, encuentren un lado bonito. Fíjate, llevo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete moscos, ocho moscos y los de acá, que todavía no los cuento. ¿Andarías con uno de tus seguidores? Sin pensarlo, claro que sí, creo que eso no sería como un impedimento para mí y más porque creo que esas personitas son súper, súper lindas, así que sí, andaría con algún fan o con algún seguidor. ¿Cuántos novios has tenido? ¡Ah! ¿Por qué hacen esa pregunta? Novios, dos, nada más. ¿Por qué no tienes novio? Ay, pues ahorita no tengo novio porque la verdad es que no tengo muchísimo tiempo para darle a esa personita pues que sería como parte de mi vida ahora sí ya y aparte pues no he encontrado a la personita adecuada que diga yo, oh por Dios, qué preciosa, porque si no salen con una cosa, salen con otra y prefiero no como apresurarme al encontrarlo, sino que mejor llegue el chico que sea el indicado y que yo diga, wow, sí, quiero andar con él. ¿Qué pasó con tu ex? No pasó absolutamente nada con mi ex, incluso nos llevamos súper, súper bien, si nos vemos nos saludamos, incluso hemos grabado muchísimos videos juntos. Él ahorita está en una nueva relación, la verdad es que yo estoy súper feliz porque a él lo he visto muy, muy feliz con esta personita y no hay nada que me haga más feliz que verlo contento a él. ¿Por qué siempre te grabas la mitad de la cara? Esa pregunta también, ¿cómo me la han hecho? O sea, de verdad, de tantas veces que la leí y dije, esa tiene que estar puesta aquí en estas preguntas. Ok, una, la verdad no es por algo en especial de que yo diga, ay, es que tengo chueco a este lado, o ay, es que, o sea, simplemente ya es como la costumbre. Ay, hay muchos mosquitos. Es como la costumbre de siempre poner como el teléfono así, se me facilita más agarrar el teléfono, pero he visto que a muchos de ustedes como que no sé si les molesta o les incomoda el que yo esté grabando como de un lado y ya opté por mejor grabarme como recta, pero en sí, pues no es nada en especial, solo me gusta también mucho cómo sale ese lado y pues nada más por eso es que lo hago. ¡Ay, me picaron en la cara! Y bueno, mis niños, ha llegado la hora de los saludos. Un saludo para Paquito-Molina18. Un saludo para Henry José Hernández Erebia. Un saludo para América.Ocano Martínez. Un saludo para Angie Camacho. Un abrazo enorme para Sofía Real Esalcaraz. Y el último saludo es para Horacio J. Vega. Te mando un abrazote enorme y muchos besos. No aguanto los moscos, amigo. Mira, aparte de que tengo sangre porque me depilé hace ratito, ve esto. Sí, li, 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 pata de pollo. Están fatales y después mi sangre es muy, muy dulce. Y bueno, mis niños, si ustedes también quieren saluditos en el próximo video, no se les olvide suscribirse en mi canal de YouTube y encender las notificaciones. Y si ustedes tienen algún tipo de dudita o preguntita que me quieran hacer, no duden en mandármelo a mi Instagram porque voy a estar leyendo todos sus mensajitos. Y bueno, si a ustedes les gustó mucho este video, no se les olvide darle like, compartir y seguirme en mis redes sociales que les dejo por aquí abajito. Y nos vemos en el próximo video. ¡Los amo muchísimo, muchísimo!